Hola, bienvenido al módulo 7 de Proceso Editorial en OJS 3.3. En el módulo anterior vimos al revisor recorrer los cuatro pasos para realizar una revisión por pares en OJS. Esta vez vamos a ver lo que Tomás, nuestro editor de sección, necesita hacer una vez que las revisiones estén listas. Vayamos al panel de control de Tomás. Recordemos que podemos hacer esto desde la esquina superior derecha de la página de inicio de nuestra revista. En el panel de control veremos todos los envíos asignados a Tomás y aquí encontraremos el envío con el que estamos trabajando, incluido el estado en el que se encuentran las revisiones. Podemos hacer clic en ver el envío y veremos el archivo que se envió a revisión y las revisiones que se han completado. Aquí vemos la revisión de Luis Ramírez, que fue la que solicitamos en el módulo 5. También vemos que otras revisiones han sido asignadas. José López recomienda reenviar para revisión este envío. Pablo Torres, por otro lado, no ha contestado a la solicitud de revisión. Ahora veamos la revisión de Luis Ramírez haciendo clic en leer la revisión. Podemos ver la fecha y hora en la que lo completó, su recomendación, consultar algunos archivos si es que los envió. También podemos evaluar la calidad de la revisión y hacer clic en confirmar. Ahora vemos que se agrega la opción dar gracias al revisor. Hacer clic en él abrirá una ventana que nos permitirá enviar un mensaje de agradecimiento al revisor por haber completado esta revisión. Ahora veamos la revisión de José López. Su recomendación también es reenviar para revisión. En caso de que su recomendación hubiera sido diferente, dependería de nosotros tomar la decisión sobre qué hacer con el envío. Tenemos otra revisión que no ha sido confirmada. Podemos hacer clic en la flecha de color azul y enviar un correo electrónico para recordarle la solicitud de revisión. También podemos editar para cambiar las fechas importantes de esta revisión o desasignar al revisor si creemos que no podrá hacerlo. Podemos enviar un correo electrónico notificando al revisor de nuestra decisión de desasignarlo de este envío. Ahora seguiremos el consejo de nuestros revisores y solicitaremos revisiones al autor. Esto desplegará una nueva ventana donde podremos configurar esta solicitud de revisiones. En la primera parte definiremos si las revisiones estarán sujetas a una nueva ronda de revisión. En este caso no lo estarán. Y si queremos enviar un correo electrónico a los autores informándoles de la decisión. También podemos hacer cambios en el texto antes de enviarlo y agregar las revisiones al correo electrónico. Debido a que esta revisión se realizó en doble ciego, los nombres de los revisores no aparecerán en el texto. Si hubiera algún archivo que queremos compartir con el autor, podemos subirlo y seleccionarlo en la última parte del formulario. Ahora registraremos nuestra decisión editorial. El estado del envío ha cambiado a revisiones solicitadas, así que esto es todo para Tomás por ahora. Hagamos la transición para ver lo que ve el autor. Javier ha iniciado sesión y podemos ver que en el panel del envío se ha actualizado la ronda a revisiones solicitadas. También puede ver la notificación que recibió con la decisión del editor. En caso de haber un archivo adjunto de la revisión, podrá descargarlo desde aquí. Una vez que Javier ha leído los comentarios de los revisores y los archivos adjuntos, podrá realizar los cambios en su artículo y subir su archivo de revisión en el panel revisiones, haciendo clic en subir archivo. Debes seleccionar qué elemento del envío es ese artículo y subir un archivo desde su computador. Puede cambiar el nombre del archivo, subir archivos complementarios y completar. Este archivo ahora también es visible para el editor de sección. Agreguemos una nueva discusión para hacerle saber a Tomás, el editor de sección, que hemos subido el archivo de revisión. Podemos agregar un archivo adjunto aquí, pero esto no es necesario por ahora. Hagamos clic en aceptar. Ahora Tomás ha recibido un correo electrónico del autor informándole que las revisiones están cargadas. Ahora veámoslo desde la perspectiva del editor de sección. Tomás ha recibido un correo electrónico del autor notificándole que las revisiones han sido cargadas y al iniciar sesión y entrar a los detalles del envío, podrá ver que el archivo de revisión ha sido cargado, así como ver y contestar las discusiones con el autor. Una vez que el editor de sección ha leído el archivo de revisión, si está satisfecho con las modificaciones realizadas por el autor, el proceso puede seguir. Si por el contrario se requiere hacer más modificaciones por parte del autor, el editor de sección puede responder a la discusión solicitándole esos cambios. Para este ejemplo, digamos que en las revisiones que hizo Javier están bien y tomaremos la decisión de aceptar el envío. Hacer clic en este botón nos permitirá notificar a través de correo electrónico a los autores sobre nuestra decisión. Podemos revisar el texto básico y omitir los comentarios de revisión, pues los autores los han visto y han respondido a ellos. Hagamos clic en siguiente, para elegir los archivos que pasarán a la fase de corrección de originales. De forma predeterminada, OJS selecciona cualquier archivo que estuviera en la sección de revisiones, pero nosotros podemos deseleccionarlo. Ahora registremos nuestra decisión editorial. Los autores han sido notificados de que sus trabajos han sido aceptados y están pasando a la fase de corrección. Podemos ver aquí en la interfaz editorial que hemos pasado de la pestaña de revisión a la etapa de editorial. En el siguiente video veremos juntos la etapa de corrección con más detalles. Esto es todo por ahora, muchas gracias por terminar este video. Nos vemos en el próximo módulo.